El primero de diciembre inició el Juguetón 2009 que organiza el voluntariado del Congreso del Estado. La presidenta del mismo, Linda Navarro de Narváez, nos cuenta cómo van los donativos de juguetes que serán entregados a los niños enfermos en esta Navidad. Pues empezamos el día primero de diciembre a recolectar los juguetes, invitando a todos los ciudadanos a participar. Parece que va muy bien la colecta, estamos recibiendo varias aportaciones. De todas las personas que gustan donar su juguetito para los niños enfermos. Estos juguetes los vamos a dar entrega a los niños enfermos que estén internados en los diferentes hospitales del Estado de Nayarit. Personal del Departamento de Recursos Materiales y Recursos Humanos del Congreso del Estado hoy llevó sus donativos y la presidenta del voluntariado invita a todas las personas que acudan al Congreso y regalen una sonrisa en esta Navidad. Estamos haciendo una invitación a toda la ciudadanía a entregar su corazón con un juguetito a los niños que se encuentran internados en los hospitales por diferentes causas. Las personas interesadas en donar juguetes pueden hacerlo en los siguientes horarios, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, en el patio central del Congreso del Estado, hasta el día 18 de diciembre. Con imágenes de Roberto Temblador e información de Janet Velázquez, Olivia Cuevas, Nvisión.